Quiero ver a mi campeón, con la camiseta, como yo en el calor, Puebla con todo el alma, quiero ver, Puebla, 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 Puebla. Puebla con todo el alma, Puebla, 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 Puebla ¡Dale, Puebla! ¡Dale, dale! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, Puebla! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale! ¡Dale, oh! ¡Dale, Puebla, dale, oh! ¡Dale, Puebla!